El tablero con Fray Nelson Escatología Qué importante grabar este programa en el año 2012 Porque según algunas interpretaciones del calendario maya Ya en el 2013 ni lo vamos a poder grabar, ni lo van a poder ver Pero ya se habrá acabado el mundo O sea que estamos aquí haciendo los últimos programas Antes de que se acabe el mundo Por supuesto un comentario así despierta sonrisas En quienes conocen mejor de ese calendario maya Propiamente lo que dijeron los mayas Es que el 21 de diciembre del año 2012 termina un ciclo Ay mi Dios, cómo vivimos nosotros de atentos a esos ciclos Cuando yo veo que la gente tiene como esa especie de exaltación Y como esa necesidad de que algo cambie Lo que pienso es que en el fondo hay un anhelo muy profundo De una novedad Y para mí eso significa que muchísimas personas Están profundamente insatisfechas con su vida Nuestro tema de hoy se llama escatología Partamos de la palabra griega Y vamos viendo cómo entran los mayas Y cómo entran otros que han predicho el fin del mundo La palabra griega que nos interesa aquí Es la palabra es jatón Esto pues esta jota se escribe por medio de la letra jí En griego O sea que esta es la versión transliterada Es jatón quiere decir lo último Pero último no en el sentido de la última moda Y después de la última moda pues viene la ultimísima moda Y después de la ultimísima viene la ultimísísima moda Es decir nunca terminan de salir las modas Cuando aquí hablamos de lo último Queremos decir aquello Después de lo cual ya no sigue nada Eso es lo que quiere decir es jatón Y la escatología Que es la palabra derivada de es jatón Es jatología Es la parte de la teología Que estudia lo que concierne Al final de la vida humana Pero más en concreto Al final mismo de la historia Es decir Temas propios de escatología Tendrá que ser el fin del mundo Tendrá que ser el juicio universal Y por supuesto Tendrán que ser los temas del cielo Del infierno y del purgatorio Estos temas de escatología Tienen un gran impacto psicológico Por muchas razones Y a ese impacto Tenemos que dedicarle algo de atención ¿Por qué hay esa fascinación con lo último? Es decir con lo que va a ser el final de la historia O el final del mundo ¿Por qué? Pues es una preocupación propia De la inteligencia humana No hemos conocido todavía ningún animal Que tenga ese tipo de preocupaciones Se dice que los animales Tienen cierta percepción Para el final de ciertas cosas Por ejemplo aquello de que Las ratas abandonan el barco Antes de que se hunda O de las mascotas Que se van de una ciudad Antes de un temblor Como indicando que los animales Pueden percibir mejor algunas cosas Pero aquí no estamos hablando De ese tipo de finales Estamos hablando del final de todo Y yo creo que ahí es donde está El atractivo que esto tiene Porque cuando uno piensa en el final Uno piensa en el balance Uno piensa en lo verdadero Uno piensa en lo que dura Es decir la pregunta Yo creo que esa pregunta Vale la pena escribirla expresamente Es la pregunta ¿Qué queda de? ¿Cuál es el balance? ¿Qué ha quedado de esto o de lo otro? Esa es una pregunta inteligente Que reclama una respuesta inteligente La pregunta detrás de la escatología es esta ¿Qué queda? En este sentido Una parte esencial de la predicación cristiana Es escatológica No solamente cuando se habla de fin del mundo No solamente cuando se habla del juicio universal Sino que esta pregunta Nos lleva a la A la búsqueda De lo esencial Lo durable Lo verdadero Es verdadero Por eso La búsqueda De sentido De significado A la vida humana No puede evitar Este tipo de pregunta ¿Qué quedó de una relación? Por ejemplo Cuando una relación termina Por ejemplo un noviazgo Cuando un noviazgo termina O incluso un matrimonio Tuvieron que separarse En fin Todo aquello La pregunta es ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué quedó de las palabras que me dijiste? ¿Qué quedó de tantos regalos? ¿Qué quedó de tantas invitaciones? ¿Qué es permanente Después de que me traicionaste tantas veces? ¿Qué puede sobrevivir a todas tus mentiras? Fíjate como esta pregunta Es una pregunta profundamente humana La hacemos a escala individual Y la hacemos necesariamente A escala familiar La hacemos en términos de economía ¿Por qué no hacerla? En términos de toda la historia humana Lo interesante de este análisis Es que veamos Que cuando se hace una pregunta De tipo escatológico Estamos buscando lo esencial Y estamos buscando lo verdadero Esto podemos decir Que es lo propio De una sana escatología Una sana escatología Personal Comunitaria Podríamos decir Al nivel y plano de la humanidad Nos lleva a buscar ¿Qué es lo esencial? San Agustín por ejemplo Se hacía esta pregunta ¿Qué es escatológica? Quid og ad eternitatem ¿Qué tiene que ver esto Con la eternidad? Es como preguntarse ¿Qué va a quedar de esto? Si yo me obsesiono Por ejemplo Por el dinero Si yo me obsesiono Por el poder Si yo me obsesiono Por el sexo ¿Qué queda de esto? ¿Qué queda de esto? ¿Qué es lo esencial de esto? Porque el ser humano No puede vivir Simplemente en el momento Esta es La inspiración legítima De una sana escatología Cristo nos invita A tomar este rumbo Cristo nos invita A ello Por ejemplo En la parábola De aquel rico Que acumuló Muchísima cosecha Y entonces dijo ¿Dónde voy a meter Todo esto que he cosechado? Voy a tumbar mis graneros Voy a hacer unos graneros Mucho más grandes Y después de eso Pues voy a disfrutar Porque tengo bienes Acumulados Para muchos años Y entonces Dios le interrumpe Ese monólogo Y le pregunta Esta noche Te van a pedir tu alma ¿Para quién será Todo lo que has acumulado? Es decir ¿Qué quedará De todo lo tuyo? Cristo nos invita También a hacernos Este tipo de pregunta Cuando nos dice ¿De qué le sirve A un hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma? Cristo nos invita A hacer este tipo De análisis Cuando nos dice Que acumulemos tesoros No en la tierra Donde hay polilla Que roe Y donde hay ladrones Que roban Sino que acumulemos Tesoros en el cielo Donde no hay ladrones Y donde no hay polilla Todo esto nos indica Que una sana escatología Nos ayuda a apartarnos De los ídolos De este mundo Y nos ayuda a buscar Lo que es más propio Lo que es más verdadero Lo que permanece Lo que es esencial Ahora que ya entendemos Que es una sana escatología Terminemos esta parte Recordando algo más Jesús nos dice Que la historia humana En su conjunto Llegará al final Podemos recordar Aquella escena Por ejemplo Del capítulo número 25 De San Mateo Donde Cristo dice Que al final de los tiempos El hijo del hombre Se sentará Y nos presenta Esa escena De la separación Entre las ovejas Y las cabras Eso pues está indicando Que hay un juicio Pero lo más interesante Es que el mismo Cristo Que nos presenta Esas escenas dramáticas Nos advierte Que no sabemos Ni el día Ni la hora Y dice esta frase Que ha sido como Un rompedero de cabeza Un gran enigma Para muchos exégetas Sobre el día Y la hora Nadie lo sabe Ni siquiera El hijo del hombre Eso solo lo sabe El padre celestial Indicando así Como una especie De ignorancia Incluso suya ¿Qué quiere decir Esa afirmación De Cristo? Se puede interpretar Como una simple Afirmación De ignorancia Es decir Nadie sabe Nada que hacer Pero también Se puede mirar De otro modo Estas preguntas ¿De dónde está Lo esencial? ¿Dónde está Lo verdadero? ¿Qué es lo que Permanece? Estas preguntas Tienen que gobernar Toda nuestra vida No importa Si la muerte Va a llegar O muy temprano A la persona A la persona Que vive Dentro de aquello Que es realmente Cierto Y aquello Que pertenece A la verdad Que Dios nos ha Revelado En su hijo Jesús Aquella persona Que vive Según el evangelio Aquella persona Que vive En amistad Con Dios Y enamora Al prójimo Esa persona Por decirlo De alguna manera Como que siempre Está viviendo Con esta lógica Profunda De la verdadera Escatología Y esto quiere decir Que la persona Que vive En justicia La persona Que vive En amistad Con Dios La persona Que vive Cerca de Dios No tiene Por qué Tener temor Esto nos va a servir Mucho Para el segundo Segmento De nuestro programa Porque hay gente Que está queriendo Presentar Una imagen De la fe Católica Y una imagen De Jesucristo Y una imagen Del evangelio Que parece Diseñada solamente Para producir Pánico Para producir Angustia Para producir Terror Y el objetivo Del evangelio Jamás es ese El objetivo Del evangelio Según vemos Es acercar A esta verdad Del amor De Dios En nuestra vida Para que viviendo De este modo Vivamos también En la paz Y en dulce amistad Con Dios Si así Si así son Las cosas Por qué Surgen Esas otras Propuestas Escatológicas No sólo La de los Mayas Sino tantas Otras Lo vamos a ver En unos minutos El signo El signo que aparece En nuestro tablero Lo solemos leer En español Como Arroba Esa designación Proviene del tiempo En el que Las tiendas Llevaban Los comercios Llevaban Sus inventarios Y decían Tantas arrobas De azúcar Tantas arrobas De harina Y ahora Ese mismo signo Lo utilizamos En el mundo De la informática Y de los correos Electrónicos Por supuesto Ya con un sentido Distinto Por ejemplo Si yo pongo aquí Cristovision Punto O-R-G Pues entonces Eso significa Que ese va a ser Un correo Que va para Cristovision Y si yo pongo acá Al tablero Al tablero Arroba Cristovision Punto O-R-G Pues eso quiere decir Que aquí es donde Tienes que enviar Tus preguntas Tus sugerencias Tus propuestas Por ejemplo Para nuestra próxima temporada ¿Qué quieres tú Que se transmita En la sexta temporada De Al tablero Con Fray Nelson? Cuéntalo a este correo Al tablero Arroba Cristovision Punto O-R-G Y si yo pongo aquí Amigos Y si yo pongo Después de la arroba FrayNelson Punto Com Aquí es donde tienes Que mandar tu mensaje Si tú deseas Recibir Evangelización Católica Todos los santos días Amigos Arroba FrayNelson Punto com Que Dios te bendiga Que el Espíritu Santo Lo continúe iluminando En sus enseñanzas Gracias por su programa Somos Cristovidentes Hola Fray Nelson Llevo varios años Escuchándole Y me encantan Sus predicas Por favor Quisiera pedirle Que de ser posible Trate el tema De la nueva era Enfocada a la iglesia Ya que cada día Vemos como más Laicos y religiosos Se acercan ingenuamente A estos oscuros ámbitos Lo felicito Por su discernimiento Fruto de entrega Y oración Que Dios lo bendiga Un abrazo Hemos comentado Que hay una Sana escatología La escatología sana Es la que nos invita A mirar Con ojos sabios El presente Y a preguntarnos ¿Qué queda de todo esto? ¿Qué es permanente? ¿Qué es lo realmente valioso? ¿Qué es lo verdadero? ¿Lo que va a la esencia? ¿Qué es lo trascendente? Esa es la sana escatología Es la que aparece En el Evangelio Es la invitación Que nos hace Cristo A que no absoluticemos El presente Ni el dinero Que podamos tener Ni el prestigio La fama Que podamos adquirir Ni los placeres Que puedan llegar A nuestra vida Si es agradable Que haya Un momento hermoso Con los amigos Que haya una buena cena Que haya un paisaje precioso Todo eso alegra la vida Pero ¿Qué quedará de todo eso? Esa pregunta Es la que nos lleva A la sabiduría De la verdadera escatología Por supuesto Esa pregunta Esa pregunta También es una invitación A convertirnos Es decir A reacomodar Nuestros valores Según el querer Y el propósito De Dios Pero además de eso Esa pregunta Esa pregunta En el fondo Quiere invitarnos A la paz Porque cuando yo Encuentro Aquel Que es Mi roca firme Cuando yo Encuentro a Cristo Y vivo Amable Y dulce Y conscientemente Apegado a Jesucristo Y cuando yo Siento Y sé Que soy Parte De su cuerpo Místico Que es la iglesia Y que como dice El apóstol Estoy edificado Sobre la roca De los apóstoles Sobre el cimiento De los apóstoles Y Cristo es la roca La piedra angular Eso me da paz O sea que El apocalipsis Por ejemplo Que habla del final De los tiempos O el mensaje Escatológico De la iglesia Que habla sobre El cielo Y el infierno O cualquier aviso Que supuestamente Tenga que ver Con el final De la historia humana No es para terror La escatología No es para meter miedo Y cualquier mensaje Que esté Únicamente Para meter miedo Ese mensaje No va de acuerdo Con la mente Del evangelio Con la propuesta De Jesucristo Así no es Y hay muchas Personas Que creen Que son fieles Al Señor Presentando De un modo Terriblemente Dramático Y con un pánico Y con unos colores Ese no es el propósito Ya en la Biblia El lenguaje apocalíptico Tiene un propósito Y es proclamar El Señorío de Dios Ya encontramos En la Biblia Por ejemplo En el profeta Daniel Que hay unos pasajes Que son propiamente Apocalípticos Por ejemplo Este profeta Según cuenta su libro Vio la sucesión De distintos reinos Muchos de ellos Muy crueles Comparables A fieras Espantosas Pero lo más importante De esa visión Es cuando el profeta Descubre Que Dios Cuando reina Es el más Humano De todos Es decir Que los seres humanos Cuando nos endiosamos Nos volvemos Crueles y homicidas Dios en cambio Cuando se encarna Se convierte En expresión De misericordia Y de salvación O sea que La apocalíptica En el fondo Lo que quiere es eso Lo que quiere es Que nosotros Descubramos Que por encima De los imperios Y de los abusos Y de los poderes De este mundo Dios Finalmente Dios Es el que va guiando De un modo misterioso Pero real Va guiando los caminos De la historia humana Entonces nunca Será propósito De la apocalíptica Infundir pánico Y esas ideas De un espanto Y de una tribulación Esas ideas Solo tienen sentido Para el cristiano En la medida En que tiene una certeza Y es que A través de esas tribulaciones Él mismo Va a ser rescatado Para una eternidad Junto a Dios Y a través De esas tribulaciones Dios se va a glorificar Entonces presentar Las tribulaciones Como una invitación Al pánico Es contrario A la Biblia A esto hay que hacerle Varias anotaciones De tipo psicológico Y sociológico Vamos a hacernos Esta pregunta Si está tan claro En la Sagrada Escritura Que el mensaje escatológico Es un mensaje De esperanza Y es un mensaje De paz Si eso está Tan claro ¿Por qué hay tantos Católicos Que se vuelven Casi adictos A estos mensajes De tipo trágico? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Una posible explicación Es por ignorancia Ignorancia De la historia humana Mira Vamos a representar En una línea Vamos a representar En una línea Digamos que aquí Tenemos a nuestro Señor Jesucristo Y vamos a poner Por aquí Al siglo XX Este es el siglo O no el siglo XX Sino el año 2000 Que es una referencia Que todos tenemos Muy cercana Entonces aquí Ponemos el año 2000 Y por supuesto Lo que queda De aquí en adelante Es lo que estamos viviendo Ahora El siglo XXI En el año 1000 Hubo una cantidad De gente Que entró en pánico Porque resulta Que el libro El Apocalipsis Habla de un reino De mil años La interpretación Más probable De ese reino De mil años Es que mientras Este la predicación Cristiana Y mientras la iglesia Puede evangelizar El demonio Tiene muy restringida Su acción Esa es la interpretación Tal vez más conservadora Pero también la más clásica De ese texto Pero hay una cantidad De gente que cree Que esos mil años Se refieren a una especie De convulsión Total de la historia Y que entonces Pues ya viene Cristo Y que va a reinar Corporalmente Con los suyos Y cosas de esas Pues cuando llegó Ese año 1000 Aquí ponemos el año 1000 Cuando llegó ese año 1000 Había una cantidad De gente Que sintió Que había llegado El fin del mundo Esto Nos hace sonreír En este momento Mira donde estamos Y ya esta gente Decía Llegó el fin del mundo Vamos a ubicar Entonces Aquí tendríamos El año 1500 Y aquí tendríamos Uno, dos, tres, cuatro Aquí tendríamos Siglo 14 Siglo 15 En este siglo 14 Aquí se presenta La terrible peste Y cuando la gente Veía que estaba muriendo Y muriendo Y muriendo Gente en Europa Que decían El fin del mundo Se acabó el mundo No hay más Y la terrible corrupción De tantos Dentro de la iglesia Como que afirmaba Ese pensamiento Se acabó el mundo En el siglo XVIII O sea un poco más Adelante de esto Hubo un terremoto Espantoso Que mató Más de 100 mil personas En aquella época En Lisboa El terremoto de Lisboa Siglo XVIII Y cuando la gente Vio que una ciudad De ese tamaño Quedaba absolutamente Devastada ¿Qué dijo? El fin del mundo El fin del mundo Todo se acabó Cuando se presentó La crisis financiera Cuando cayeron Todas las bolsas Del mundo Y hubo una crisis Económica Por todas partes La gente dijo El fin del mundo Eso sucedió Hacia 1929 Son muchísimas Las veces En que El pánico Se ha despertado Y la gente De hecho El fin del mundo Si nosotros Recordamos Si nosotros Estudiamos Un poco más La historia Aprendemos A relativizar Los males Actuales Inviernos crudos Sequías Serias Desastres naturales Guerras A gran escala Han hecho Exclamar Una y otra El fin del mundo Por favor Sosiego Más conocimiento De la historia Y hay otro peligro Que también hay que mencionarlo A mi a veces Me parece Que cuando la gente Dice Que ya va a llegar El fin del mundo Secretamente Tiene la esperanza De estar ahí Es decir Cuando llegó Lo mejor De toda la película De la historia humana Yo estaba ahí Yo creo que secretamente Hay una cierta soberbia Yo creo que hay una cierta Soberbia De pensar Un poco Lo que decía Hegel El filósofo Hegel A su manera Hegel decía Y creía Que toda la historia Había sido Como una especie De preparación Para su filosofía Del espíritu Es decir El mundo entero Estaba esperando Que yo llegara Y yo viviera esto Todo fue preparación Para este momento Y aquí estoy yo Hermanos Dejemos Dejemos ese espíritu Trágico Dejemos Ese espíritu Esa sutil soberbia En lo esencial En lo esencial Del mensaje escatológico De la iglesia Conversión Humildad Oración Santidad Que si viene La clave La clave para vivir Con Cristo Es vivir Y practicar Lo que el enseñó Vivir en la oración En la caridad En la santidad En la sabiduría Esa es La verdadera escatología Cristiana Lo demás se cura Estudiando un poco De historia Y quitándose un poco Esa soberbia Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga Y seguimos en contacto Al Tablero Con Fray Nelson Medina Al Tablero Con Fray Nelson